Realidad para unos, un capricho para otros. Ese es el contrastante presente de este par de elementos chivas a los que la directiva ya les ha dicho que no salen hasta dejar de navegar por los mares del descenso. El que tiene posibilidades reales de partir al viejo continente es Carlos Salcedo, quien desde su estancia en la MLS ya había sido vistoriado por algunos clubes y que potenció sus bonos al hacerse titular inmediato de un equipo como chivas, estandarte del 3 sub 22 y elemento de Copa América a sus escasos 21 años, por lo que equipos como el PSV Eindhoven y el Schalke 04 ya han contactado a la dirigencia rojiblanca por sus servicios, aunque la intención de los La Torre es soltarlo hasta el próximo año. Con el que mucho ruido y pocas nueces es con Marco Fabián, al que la inconstancia le ha cobrado factura, pues ni el Bayern Múnich, el Stuttgart ni el Werder Böhm se animaron a pagar una sesión que rondaba los 10 millones de dólares. Ahora, el destino próximo de Marco podría ser el español de Barcelona a la mitad de precio, aunque es un rumor que ha perdido fuerza, dejando a Fabián otro año más con las ganas de emigrar. Habrá que ver qué sucede con esos jugadores a los que se les ha considerado intransferibles. Lo cierto es que mientras las chivas ya contrataron al central a la NIS para prevenir la salida del titán Salcedo, Fabián se alió con un representante que busca acomodarle en Europa a cómodo lugar. Es el contraste dentro del redil y su sueño de emigrar.